Bienvenidos nuevamente a su espacio de meditación en palabra viva. Yo soy María José Díaz y es para mí un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y como siempre contamos con una presencia especial de un predicador o predicadora que ha preparado un mensaje de fortalecimiento para cada uno de nosotros. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra hermana Berta Elvir. Bienvenida hermana. Muchas gracias María José. Buenas tardes a todos los hermanos que desde ya están con nosotros porque están atentos a escuchar una palabra viva. Así es, como siempre y de manera muy bendecida vamos a comenzar ofreciendo este espacio a nuestro Señor para que Él haga de esto muchos frutos en todas las personas que nos escuchen. Así que los invito a todos a acompañarme a orar. Te ofrecemos Señor bendito este espacio, estas palabras, este mensaje que has preparado a través de nuestra hermana Berta porque tú Señor eres el protagonista de todos y cada uno de cada uno de nuestros proyectos. Queremos darte gracias por esta oportunidad. Queremos ofrecer y poner en tus benditas manos a todas y cada uno de nuestras personas que tú tienes previstas este mensaje llegue. Que este mensaje llegue a cada una de esas personas Señor para dar fruto en abundancia. Quiero poner en especial en tus manos a la predicadora que tenemos en esta ocasión Señor para que la bendiga. Así que todo lo que tú tienes listo para este mensaje ella sea ese conducto a través por la gracia del Espíritu Santo. Gracias Señor nuevamente por este espacio de meditación. Gracias por todo Señor te ofrecemos esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios hermana. Estamos listos para escucharla. Gracias María José. Nos disponemos claro está a escuchar la palabra de Dios porque quien escucha la palabra de Dios y la escucha con atención y sobre todo sabe aceptarla en su vida tiene que dar fruto. El fruto más grande que ha tenido la humanidad nace de la escucha y del sí de nuestra Madre María. Nace de su vientre y por ello cada vez que rezamos el Ave María decimos bendito es el fruto de tu vientre. Del vientre de la llena de gracia de la reina del cielo nace nuestro Salvador. Él es el fruto más grande que usted y yo mis queridos hermanos hemos podido recibir. Hemos venido desarrollando en estos 15 días los misterios del Rosario y hoy llegamos a los últimos dos de los misterios de gloria que son la asunción de la Virgen María y la coronación de Nuestra Señora. Los misterios de gloria queridos hermanos al igual que los misterios gozosos nos comunican la alegría. En los misterios gozosos la alegría del nacimiento del Salvador del mundo por el sí por el gran sí de nuestra Madre María y en los misterios de gloria la alegría de Jesús y María como rey y reina del cielo. Estos dos últimos misterios nos comunican y nos recuerdan la alegría de saber cuál es nuestro último destino. Usted mi hermano sabe cuál es su último destino. Mi último destino su último destino debe de ser el cielo y es que para los cristianos debe de ser de gozo el saber que un día estaremos junto a los ángeles, junto a los santos, junto a nuestra Madre alabando a Dios por toda la eternidad. Este debe de ser nuestro deseo, ese debe de ser nuestro anhelo y nuestra meta, el estar un día contemplando la gloria de Dios, gozándonos en su presencia. Usted se imagina, usted se imagina estar en el cielo, gozándose en la presencia de Dios y alabando al Señor. En la Asunción de María, mis queridos hermanos, contemplamos y comprendemos que todos nacemos para la eternidad, todos nacemos para la eternidad. Lo único que cambia es la decisión que nosotros tomamos, si queremos vivir esa eternidad con Dios o sin Dios. Dios nos ha creado para amarle, para servirle y para estar con Él siempre, aunque a veces parece que los seres humanos ignoramos o tal vez olvidamos que hemos sido creados para ello y vivimos una vida alejada, una vida independiente de Dios. A través de los misterios gloriosos, mis queridos hermanos, nosotros comprendemos nuestro deseo y nuestro destino debe de ser contemplar siempre la gloria de Dios. Y en nuestra Madre María encontramos el mejor ejemplo a seguir. Si un día nosotros queremos llegar al cielo, María es nuestro mejor ejemplo a seguir. Bajo el modelo de María es que nosotros debemos de revisarnos. Bajo el modelo de María es que nosotros debemos de perfeccionar. Bajo el modelo de María es que nosotros debemos de evaluarnos. La primera pregunta que me gustaría que ustedes hicieran y que nos hiciéramos para saber si vamos por el camino correcto es ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos usando nuestros dones? Todo lo que Dios nos ha dado? En primer lugar, ¿sabemos reconocer que todo cuanto tenemos nos lo ha dado al Señor? Si lo sabemos reconocer ahora, ¿cómo estamos utilizando lo que el Señor nos ha dado? En nuestra Madre María podemos contemplar cómo María se da al Señor. Y en los misterios de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, podemos darnos cuenta que todo lo que Dios dio a María, ella se lo entregó por completo. Lo entregó para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Desde el primer día hasta el último día de su vida, nuestra Madre glorificó a Dios con todo su cuerpo, con toda su alma. También en estos misterios contemplamos que María entregó a Dios sus pensamientos, su entendimiento, su inteligencia. Ella entregó todo su ser. Si nosotros nos centramos en esto, nos podemos dar cuenta, hermanos, la importancia de entregar a Dios todos nuestros pensamientos. Yo quiero decirles cuál debería de ser la dinámica o cuál es la dinámica. La dinámica debe de ser que los pensamientos forman decisiones. Las decisiones forman nuestros sentimientos y afectos. Nuestros sentimientos nos llevan a hacer decisiones. Decisiones llevan a acciones. Acciones repetidas forman hábitos. Hábitos forman nuestra personalidad. Y por último, nuestra personalidad determina nuestro eterno destino. Así que es ahí la importancia de cómo María nos enseña que hay que entregar también nuestros pensamientos, de donde posiblemente puedan hacer todos los sentimientos, las decisiones, hasta las disciplinas. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 17 al 21. Les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tiniebla. La ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega. Los mantienen muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Así es, hermanos, que cada vez que recemos este misterio, debemos de pedirle a María que nos ayude a que tanto nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro ser, podamos entregárselo totalmente al Señor. Que nuestro cuerpo no sea, no sirva para provocar, para provocarnos un daño, para provocar un daño a los demás y menos para provocarle un daño al Señor. Sino que en todo momento, todo nuestro ser busque la alabanza a Dios y sirva para glorificar a Dios. Ahora bien, hermanos, en la coronación de Nuestra Señora, en la coronación de María como reina del cielo, sabemos que Jesús es el rey y María la reina del cielo, nuestro en el plano espiritual. Ambos reinan en el cielo por toda la eternidad. Y sabe, mi hermano, ellos quieren reinar también en el corazón de cada uno de nosotros. Y es por ello que nos enseña cuál debe de ser el camino que nosotros debemos seguir si queremos vivir una eternidad junto a ellos. María es la que hace el camino para que pueda venir a nosotros el Salvador, el hombre, el Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. Y así como ella participa de la salvación con Cristo, también tiene participación en la victoria con Cristo. Ella tiene una participación en cuanto a poder vencer el pecado y las consecuencias que trae trae el pecado. Por tanto, es una victoria sobre la muerte. Ella también tiene participación. Contemplando a Cristo y a su madre en la gloria, nosotros podemos ver la meta de cada uno. Este es el llamado. Esto es a lo que nosotros estamos llamados. Si nosotros nos dejamos sanar, si nosotros nos dejamos transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo podemos decir que cada misterio del rosario, mis queridos hermanos, bien meditado, ilumina el misterio de nuestra vida y nos provoca, nos debe de provocar el deseo de poder estar en la gloria de Dios. Así que para aquellos que amamos a nuestra Madre María, para aquellos que rezamos con mucho amor el Santo Rosario, pues cuando lleguemos a estos misterios, deseemos en ese momento participar de la gloria de Dios. Para aquellos que tal vez todavía no conocen a María, que no la aman tanto, que puedan llegar también a este misterio y poder recordarse de que la invitación es poder llegar al cielo y alabar a Dios por la eternidad con los santos, con los ángeles y con la Virgen María. De este modo, mis queridos hermanos, los misterios gloriosos nos deben alimentar a nosotros, a los creyentes, a tener la esperanza de alcanzar la meta, porque la meta de todo cristiano debe ser el cielo, hacia el cual hemos sido destinados como pueblo peregrino en nuestra vida. Esto debe impulsarnos, hermanos, a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda nuestra vida. Y haciendo nuestras las palabras de cada Ave María, las palabras del ángel Gabriel y de Santa Isabel, nos sentimos impulsados a buscar de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Damos gracias al Señor por esta palabra, invitándoles a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y pedirle al Señor que, cada día, cada día amemos más a María, para que podamos con ella poder encontrar el camino para glorificarle. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado una madre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarla, a admirarla, para que así, junto de su mano, nosotros podamos tener el deseo de poder encontrar el camino que nos lleva hacia ti. Que podamos, Señor, tener el deseo profundo de tener como meta en todo momento el cielo. Que si hemos nacido para la eternidad y hemos nosotros de decidir en dónde vivimos la eternidad, queremos vivirla contigo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por este mensaje, hermana mía. Ha sido de mucho ánimo, verdaderamente, que a los mismos cristianos como tal necesitamos esos recordatorios, necesitamos que nos recuerden cuán grande y poderosa es la intercesión de nuestra Madre Santísima en nuestra vida, siempre y cuando nosotros permitamos su acción poderosa también a través del Espíritu Santo. Es por eso que a todas las personas que han escuchado este mensaje, les invito que a través de todas las redes sociales de Suyapa Medios puedan encontrar este, tanto otras emisiones de Palabra Vida como de todo el demás contenido que ofrece este medio de comunicación para avivamiento de nuestros hermanos de comunidad, de nuestra familia, para compartirlo en los grupos de WhatsApp o los mismos de Facebook, donde sé, pero masificar este mensaje, masificar este, este, esta proclamación que se ha hecho. Hermana Berta, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por, por haber preparado esto y, y no podemos irnos sin antes saludar a nuestra Madre Santísima y decimos juntos, Dios te salve a nuestra. Amén. En este mes dedicado al Santísimo Rosario pues todas estamos invitadas a rezar poco a poco este sagrado regalo que nos ha dado nuestra Virgen maravillosa nuevamente gracias hermana Berta por su tiempo, por su mensaje gracias a usted María José y gracias a cada una de las personas que siempre están perseverantes, escuchando Palabra Viva así es, los esperamos en nuevas emisiones